Jesús vuelve pronto. Introducción. Revelación de Jesucristo, la revelación, Apocalipsis, de Jesucristo, que Dios le dio, a Juan, para manifestar a sus siervos, que le sirven a Dios, las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, quien fue uno de los doce apóstoles, que ha dado testimonio, hasta la muerte, de la palabra de Dios, las Escrituras, y del testimonio de Jesucristo, que murió y resucitó al tercer día le está sentado a la diestra de Dios Padre, y de todas las cosas que ha visto, ya que caminó junto a Jesús durante su ministerio. Bienaventurado el que lee, este libro Apocalipsis, y los que oyen las palabras de esta profecía, el Apocalipsis, y guardan, en su corazón, las cosas en ella escritas. Porque el tiempo, del fin del tiempo, está cerca. Salutaciones a las siete iglesias, Juan, a las siete iglesias que están en Asia. Gracia, favor inmerecido, y paz, de Dios, a vosotros, del que ese que era y que ha de venir, Jesucristo, y de los siete espíritus, el Espíritu Santo. La plenitud del Espíritu de Dios, que están delante de su trono, de Dios. Alabanza al Dios Todopoderoso, y de Jesucristo el testigo fiel, de Dios Padre, el primogénito de los muertos, y el primogénito de los resucitados, y el soberano, gobierno sin sometimiento, de los reyes de la tierra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, en la cruz del Calvario, y nos hizo reyes, para gobernar con él, y sacerdotes, ministrador y servidor, para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos, por siempre. Amén, así es y así será. He aquí que, Jesucristo, viene con las nubes, y todo ojo, personas, le verá, y los que le traspasaron, en la cruz. Y todos los linajes, descendientes, de la tierra harán lamentación por él, a causa de su segunda venida. Sí, amén, así será. Jesucristo es Dios, yo soy el Alfa, primera letra, y la Omega, última letra, principio y fin, dice el Señor, Jesucristo, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso, que tiene poder sobre todo. 8, Descripción de la voz, Yo Juan, vuestro hermano, en Cristo, y copartícipe vuestro, participa con nosotros, en la tribulación, a causa de las buenas noticias del Evangelio, en el reino, de los cielos, y en la paciencia, del retorno, de Jesucristo, estaba en la isla llamada Padmos, de 34 kilómetros 2 en Grecia, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, me llevaron a una prisión de ese lugar. Yo estaba en el Espíritu, orando conectado con Dios, en el día del Señor, posiblemente el sábado, y oí detrás de mí una gran voz, de Jesucristo, como de trompeta, por su potencia, que decía, Yo soy el Alfa, primera letra, y la Omega, última letra, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, actual Turquía con cultura griega y romana. A Efeso, Esmirna, Pérgamo, Teatirá, Sardís, Filadelfia y la Odisea. 9 1. Las siete iglesias. La plenitud de la iglesia. Las cosas que has visto y las que son. Apó 1, 19, Apó 1, 12, 3, 22. Visión del Hijo del Hombre, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi siete candeleros de oro, siete iglesias, y en medio de los siete candeleros, siete iglesias, a uno semejante al Hijo del Hombre, Jesucristo, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido, rodeado, por el pecho con un cinto de oro, que representa autoridad. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, pureza y santidad. Sus ojos como llama de fuego, juicio. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, pulido, señal de juicio, refulgente, brillante, como en un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas, por su potencia. Tenía en su diestra, mano derecha, siete estrellas, ángeles barra pastores de las siete iglesias. De su boca salía una espada aguda de dos filos, que es la palabra. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, por su luz extrema. Identidad de la voz y la visión, cuando le vi, a Jesús, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra, mano derecha, sobre mí, diciéndome. No temas, Juan. Yo soy el primero y el último. Y el que vivo, y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, por siempre. Amén. Así es y será. Y tengo las llaves de la muerte, porque he vencido a la muerte, y del Hades, porque he vencido al mismo infierno. Mandato a Juan de escribir, escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de éstas. El misterio, secreto, de las siete estrellas que has visto en mi diestra, mano derecha, y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles, pastores, de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto, son las siete iglesias. 10 Primero Efeso, Cristo, escribe al ángel, pastor, de la iglesia en Efeso. Jesucristo, el que tiene las siete estrellas, ángeles barra pastores, en su diestra, mano derecha, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, iglesias, dice esto. Juicio, yo conozco tus obras, y tu arduo, difícil y esforzado, trabajo y paciencia. Y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, enviados con un propósito, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente, esforzadamente, por amor de mi nombre, Jesús, y no has desmayado, perdido las fuerzas. Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor, hacia mí. Y amada, recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, cambia de dirección, y haz las primeras obras, que eran buenas. Pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero, iglesia, de su lugar, si no te hubieres arrepentido, cambiado de dirección. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, que tienen idolatría con prácticas inmorales, las cuales yo, Jesús, también aborrezco. Promesa, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, para que viva para siempre, el cual está en medio del paraíso de Dios. Según Esmirna, Cristo, y escribe al ángel, pastor, de la iglesia en Esmirna. Jesucristo, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Juicio, yo conozco tus obras, y tu tribulación, aflicción, y tu pobreza, espiritual, pero tú eres rico, material, y la blasfemia, insulto, de los que se dicen ser judíos, cristianos, cristianos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás, anticristianos. Once, y amada, no temas en nada lo que vas a padecer, a causa de la predicación del Evangelio. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, su fe sea probada, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, mantente firme en la fe, y yo te daré la corona de la vida, eterna. Promesa, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, Santo, dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte, que es el infierno, el castigo eterno para los que perdieron la fe. Tercero Pérgamo, Cristo, y escribe al ángel, pastor, de la iglesia en Pérgamo. Jesucristo, el que tiene la espada aguda de dos filos, que es la palabra que sale de su boca, dice esto. Juicio, yo conozco tus obras, y donde moras, en qué ciudad habitas, donde está el trono de Satanás, debido a que la ciudad tenía un templo al dios Teus. Pero retienes mi nombre, Jesús, y no has negado mi fe, creyendo en mí siempre, ni aun en los días en que Antipas mi testigo fiel fue muerto entre vosotros, por predicar el Evangelio, donde mora Satanás, templo idolatra. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación, ya que Balaam sabía que era lo bueno, pero lo torcía intencionalmente a su conveniencia y se lo enseñaba a otros. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, que es idolatría con prácticas inmorales, la que yo, Jesús, aborrezco. Y amada, por tanto, arrepiéntete, cambia de dirección, pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada, de doble filo, de mi boca, que es mi palabra. Doce, promesa, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, Santo, dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, Jesús es el pan de vida que proviene del cielo, y le daré una piedrecita blanca, inocente de todo pecado, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Para los culpables debía cargar una piedra negra con su nombre, cuarto Teatirá, Cristo, y escribe al ángel, pastor, de la iglesia en Teatirá. Jesucristo, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, señal de juicio, y pies semejantes al bronce bruñido, también señal de juicio, dice esto. Juicio, yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras, últimas, son más que las primeras, fuiste mejorando. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, de Dios pero, enseña y seduzca, sexualmente, a mis siervos a fornicar, con ella, y a comer cosas, animales, sacrificadas a los ídolos, las cuales aborrezco. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, cambie de dirección, pero no quiere arrepentirse, cambiar de dirección, de su fornicación, natural y espiritual. He aquí, yo las rojo en cama, enferma, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, sexualmente con ella, si no se arrepienten, cambian de dirección, de las obras de ella, Jezabel. Y a sus hijos, de estos adúlteros, heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy, Jesús, el que escudriña, examina, la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Y amada, pero a vosotros y a los demás que están en Teatirá, a cuantos no tienen esa doctrina, de Jezabel, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, «Hundidos de pecado, yo os digo, no os impondré otra carga, responsabilidad, pero lo que tenéis, la fe, retenedlo hasta que yo, Jesús, venga». Trece, «Promesa, al que venciere y guardaré mis obras, que son buenas, hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, para que gobierne juntamente conmigo, y las regirá, dirigirá, con vara de hierro, gran autoridad, y serán quebradas como vaso de alfarero, lo que no esté alineado a Dios. Como yo también la he recibido, autoridad, de mi Padre, le daré a ustedes esa misma autoridad para gobernar juntamente conmigo. Y le daré la estrella de la mañana, la gloria de Dios, que soy yo Jesús, para compartirla con ustedes. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, Santo, dice a las iglesias». Quinto Sardís, «Cristo», escribe al ángel, pastor, de la iglesia en Sardís. «Jesucristo, el que tiene los siete espíritus de Dios, Espíritu Santo, plenitud del Espíritu de Dios, y las siete estrellas, ángeles barra pastores, dice esto. «Juicio, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, naturalmente, y estás muerto, espiritualmente. Sé vigilante, atento, y afirma, asegura, las otras cosas, espirituales, que están para morir, en ti. Porque no he hallado tus obras perfectas, completas, delante de Dios. Y amada, acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Y guárdalo, y arrepiéntete, cambia de dirección. «Pues si no velas, perseveras, vendré sobre ti como ladrón, cuando menos lo esperes, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti». Pero tienes unas pocas personas en Sardís que no han manchado sus vestiduras, han mantenido santidad, y andarán conmigo en vestiduras blancas, de pureza y santidad, porque son dignas. Promesa, «El que venciere será vestido de vestiduras blancas, santidad. Y no borraré su nombre del Libro de la Vida, para vida eterna, y confesaré su nombre delante de mi Padre, para entrar en la vida eterna, y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, Santo, dice a las iglesias». 14.6. Filadelfia, Cristo, escribe al ángel, pastor, de la iglesia en Filadelfia. Esto dice, «Jesucristo, el Santo, el, único, verdadero, el que tiene la llave de David, la adoración en espíritu y en verdad que te da acceso al Padre, el que abre, el acceso al Padre, y ninguno cierra, y cierra, el acceso al Padre, y ninguno abre. Juicio, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, de acceso al Padre, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, natural, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre, has conservado la fe. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás, anticristianos, a los que se dicen ser judíos, cristianos, y no lo son, sino que mienten, porque son anticristianos. He aquí, yo haré que vengan, estos mentirosos, y se postren a tus pies, del pastor, y reconozcan que yo, Jesús, te he amado, porque estoy contigo. Y amada, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, tribulación, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, la fe, para que ninguno tome tu corona, que es el premio que te corresponde. Promesa, al que venciere, yo lo haré columna, un pilar importante, en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, Santo, dice a las iglesias. Séptimo la odisea, Cristo, y escribe al ángel, pastor, de la iglesia en la odisea. He aquí, Jesucristo, el amén, así es, así fue, así será, el testigo fiel y verdadero, de Dios, el principio de la creación de Dios, la luz del mundo, dice esto. Quince, juicio, yo conozco tus obras, que ni eres frío, con un pie en el mundo, ni caliente, y el otro pie en Dios. Ojalá fueses frío, mundano, o caliente, cristiano. Pero por cuanto eres tibio, un pie en el mundo y el otro en Dios, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, te rechazaré. ¿Por qué tú dices? Yo soy rico, naturalmente, y me he enriquecido, naturalmente, y de ninguna cosa tengo necesidad, naturalmente, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, espiritualmente. Y amada, por tanto, yo te aconsejo que de mi compresor o refinado en fuego, y no del mundo, para que seas rico, espiritualmente, y vestiduras blancas, de santidad, para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, espiritual. Y unge tus ojos con colirio, mejora la visión, para que veas, espiritualmente. Yo, Jesús, reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso, diligente con interés, y arrepiéntete, cambia de dirección. He aquí, yo estoy a la puerta, de su corazón, y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, de su corazón, entraré a él, su corazón, y cenaré con él, y él conmigo, el banquete de Dios. Promesa, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, para que gobierne juntamente conmigo, así como yo he vencido, en la cruz del Calvario, y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, Santo, dice a las iglesias. 17.2. Los siete sellos. Las cosas que han de ser después de esta sacuno, diecinueve, apo cuatro, uno, ocho, uno, descripción del trono, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, que conecta el cielo y la tierra. Y la primera voz que oí, como de trompeta, muy potente, la voz de Jesucristo, hablando conmigo, dijo, Sube acá, al cielo, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de éstas, posiblemente después de la iglesia en la tierra. Y al instante yo estaba en el Espíritu, orando conectado con Dios. Y he aquí, vi, un trono establecido en el cielo, y en el trono, uno sentado, Jesucristo. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, primera piedra del pectoral del sumo sacerdote, y de cornalina, última piedra del pectoral, señal del primero y el último. Y había alrededor del trono un arco iris, pacto de Dios con el hombre de que no destruirá la tierra, establecido luego del diluvio universal en tiempos de Noé, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había veinticuatro tronos, gobernando juntamente con Jesucristo. Y vi sentados en los tronos a veinticuatro ancianos, que representan a los redimidos hasta el momento, vestidos de ropas blancas, santidad, con coronas de oro en sus cabezas, señal de gloria. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, señal del temible poder de Dios. Y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios, la plenitud del Espíritu de Dios quien es el Espíritu Santo. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, señal de la profundidad de Dios. Y junto al trono, y alrededor del trono, cuatro seres vivientes, ángeles querubines representando las doce tribus de Israel, llenos de ojos delante y detrás, en constante vigilia. Los cuatro seres vivientes. Doce tribus de Israel, el primer ser viviente era semejante a un león, señal del campamento de Judá, y Sacar y Zabulón. El segundo era semejante a un becerro, señal del campamento de Efraín, Manasés y Benjamín. El tercero tenía rostro como de hombre, señal de Rubén, Simeón y Udá. Y el cuarto era semejante a un águila volando, señal de Dan, Asher y Neftalí. Las banderas tenían dichas gráficas. Y los cuatro seres vivientes tenían dieciocho cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, constante vigilia. Y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es, Jesucristo, el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir. Los veinticuatro ancianos, los redimidos, doce tribus comienzo pueblo de Dios más doce apóstoles comienzo de la iglesia, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, Jesucristo, al que vive por los siglos de los siglos, por siempre, los veinticuatro ancianos, redimidos, se postran delante del que está sentado en el trono, Jesucristo, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas, sus glorias recibidas, delante del trono, diciendo, Señor, Jesucristo, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Señor, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. El libro con siete sellos, y bien la mano derecha del que estaba sentado en el trono, Dios Padre, un libro escrito, referente a la redención de la humanidad, por dentro y por fuera, escrito en ambas caras era señal de juicio, sellado con siete sellos, que no se podía abrir, el siete indicaba que estaba totalmente sellado. Y vio a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Únicamente Jesucristo, y ninguno, ni en el cielo, referido a los ángeles, ni en la tierra, referido a las personas, ni debajo de la tierra, referido a los demonios, podía abrir el libro, ni aun mirarlo, ya que ninguno de estos podía redimir a la humanidad. Y lloraba yo, Juan, mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, de la redención de la humanidad, ni de leerlo, ni de mirarlo. El libro tomado por el Cordero, y uno de los, veinticuatro, ancianos me dijo, no llores, Juan. He aquí que, Jesucristo, el león de la tribu de Judá, del linaje de esa tribu, las raíz de David, del linaje del rey David, ha vencido, en la cruz del Calvario, para abrir el libro, de la redención de la humanidad, y desatar sus siete sellos, juicios de Dios. Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, león, buey, hombre y águila, y en medio de los, veinticuatro, ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, Jesucristo, que tenía siete cuernos, de total autoridad, y siete ojos, que todo diecinueve lo ve, omnipresente, los cuales son los siete espíritus de Dios, Espíritu Santo, enviados por toda la tierra. Y, Jesucristo, vino, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, Dios Padre. Los veinticuatro ancianos alaban al Cordero, y cuando, Jesucristo, hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes, león, buey, hombre y águila, y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero, Jesucristo. Todos tenían arpas, dándole adoración, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, Jesucristo, digno eres de tomar el libro, de la redención, y de abrir sus sellos, desatando juicio. Porque tú fuiste inmolado, en la cruz, y con tu sangre nos has redimido para Dios, Padre, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, para reinar y ministrar juntamente con él, y reinaremos sobre la tierra. Los ángeles alaban al Cordero, y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los, cuatro, seres vivientes, y de los, veinticuatro, ancianos. Y su número era millones de millones, incontables, que decían a gran voz, el Cordero, Jesucristo, que fue inmolado, en la cruz del Calvario, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. El universo alaba al Cordero, y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, Dios Padre, y al Cordero, Jesucristo, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos, por siempre. Los cuatro seres vivientes decían, Amén, así es, fue y será. Y los veinticuatro ancianos, señal de los redimidos, se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, Jesucristo. Primero sello, Anticristo, vi cuando el Cordero, Jesucristo, abrió uno de los sellos, Juicio, y oía uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, Potente, Ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, el Anticristo engañando aparentando pureza, y el que lo montaba tenía un arco, con flechas veinte del enemigo, y le fue dada una corona, de autoridad, y salió venciendo, y para vencer, por un tiempo. Segundo sello, guerra, cuando, Jesús, abrió el segundo sello, Juicio, oía al segundo ser viviente, que decía, Ven, Juan, y mira. Y salió otro caballo, vermejo, rojizo señal de derramamiento de sangre, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, a través de guerras mundiales. Y se le dio una gran espada, señal de guerra y muerte. Tercero sello, hambre, cuando, Jesús, abrió el tercer sello, oía al tercer ser viviente, que decía, Ven, Juan, y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, señal de escases y hambre. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, señal de compra barra venta. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes, que decía, Dos libras de trigo por un denario, un kilo de trigo por el pago de una jornada de trabajo, y seis libras de cebada por un denario, tres kilos de cebada por el pago de una jornada de trabajo, o sea lo justo para sobrevivir. Pero no dañes el aceite ni el vino, porque escaseará en gran manera. Cuarto sello, Enfermedad, cuando, Jesús, abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente, que decía, Ven, Juan, y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, señal de enfermedad, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades, infierno, le seguía, primero la muerte y luego el infierno. Y le fue dada potestad, autoridad, sobre la cuarta parte, de los habitantes, de la tierra, actualmente sería mil millones, ochocientos millones, para matar con espada, segundo jinete rojizo, con hambre, tercer jinete negro, con muertandad, cuarto jinete amarillo, y con las fieras, animales salvajes, de la tierra. Quinto sello, clamor de los mártires, cuando, Jesús, abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio, de Jesucristo, que tenían, ellos eran los mártires. Y clamaban a gran voz, diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor, Jesucristo, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, de pureza, y se les dijo que descansasen, esperasen, todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de veintiuno sus consiervos y sus hermanos, que aún están en la tierra, que también habían de ser muertos como ellos, siendo también mártires. Sexto sello, terremotos y tsunamis, miré cuando, Jesús, abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de cilicio, a causa del polvo lanzado a la atmósfera a causa de volcanes, incendios, guerras nucleares, y la luna se volvió toda como sangre, eclipse de luna roja. Y las estrellas del cielo, meteoros, cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, así de violentos cayeron los meteoros. Y el cielo se desvaneció, desapareció, como un pergamino que se enrolla, de un momento a otro. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar, gran movimiento geográfico con tsunamis. Y los reyes de la tierra, autoridades, y los grandes, reconocidos, los ricos, económicos, los capitanes, marítimos, los poderosos, económicos y de posición, y todo siervo, esclavo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas, rocas grandes, de los montes, lugares altos. Y, en vez de arrepentirse, decían a los montes y a las peñas, rocas grandes. Caed sobre nosotros, vayamos dentro de estos, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, Dios Padre, y de la ira del Cordero, Jesucristo. Porque el gran día de su ira ha llegado, aunque todo esto es solamente el comienzo. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Ya que todos deberán postrarse a los pies de Jesucristo sellado de los siervos, después de esto guía cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos, puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, de la tierra, abarcando toda la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, que son los cuatro jinetes, anticristo, guerra, hambre y enfermedad, para que no soplace viento, de maldad, alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol, quitándole la autoridad para hacer el mal. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, del este, y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, jinetes, anticristo, guerra, hambre y enfermedad, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. 22, quitándoles ese permiso, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios, para consagrarlos para Dios. Los 144.000 sellados, totalidad de redimidos, no es literal sino que es simbólico, doce tribus comienzo pueblo de Dios x doce apóstoles comienzo de la iglesia x mil la perfecta multitud, y hoy el número de los sellados. 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, cristianos nativos y cristianos gentiles injertados. 12.000 sellados por cada una de las doce tribus de Israel, de la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manases, 12.000 sellados. De la tribu de Simeón, 12.000 sellados. De la tribu de Levi, 12.000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12.000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12.000 sellados. De la tribu de José, 12.000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. La multitud simbólica 144.000 canta alabanzas, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, simbólico 144.000 redimidos del antiguo y nuevo pacto, que estaban delante del trono, de Dios Padre, y en la presencia del Cordero, Jesucristo, vestidos de ropas blancas, santificados, y con palmas, hojas de palmera, en las manos, en señal de adoración, y clamaban a gran voz, diciendo, La salvación pertenece, únicamente, a nuestro Dios, Padre, que está sentado en el trono, y al Cordero, Jesucristo. Los ángeles adoran a Dios, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los, veinticuatro, ancianos y de los cuatro seres vivientes, León, Becerro, Hombre y Águila. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo, Amén, así es y será. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos, por siempre. Amén, así es y así será. La multitud ciento cuarenta y cuatro mil como víctimas, entonces uno de los, veinticuatro, ancianos habló, diciéndome, Estos que están vestidos de ropas blancas veintitrés, santificados quienes son, y de dónde han venido? Son los redimidos ciento cuarenta y cuatro mil simbólico que vinieron de la tribulación, yo, Juan, le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, Estos son los que han salido de la gran tribulación, que está sucediendo en la tierra, y han lavado sus ropas, santificados, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Son los ciento cuarenta y cuatro mil simbólico que despreciaron sus vidas a causa del testimonio de Jesucristo. La seguridad de los santos, por esto, los ciento cuarenta y cuatro mil simbólico, están delante del trono de Dios, y le sirven, a Dios, día y noche, siempre, en su templo, en su morada. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, para proveerles y nada les faltará. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, con insolaciones, ni, sufrirán, calor alguno. Porque el Cordero, Jesucristo, que está en medio del trono los pastoreará, guiará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, saciando su sed espiritual. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, que han derramado a causa de predicar el Evangelio. Séptimo Sello Las siete trompetas, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, en señal de espera a lo que está por venir, antes de que venga algo grande viene un gran silencio. 25 3 Las siete trompetas, Apó 8, 2, 11, 18 El altar de oro, y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, de Dios, con un incensario de oro, que contiene incienso. Y se le dio mucho incienso, adoración a Dios, para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono, de Dios para presentárselo a él. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso, adoración a Dios, con las oraciones, peticiones, de los santos. Y el ángel tomó el incensario, con adoración y peticiones, y lo llenó del fuego del altar, con juicio, y lo arrojó, devolviéndolo, a la tierra. Y hubo truenos, y voces, y relámpagos, y un terremoto, debido a que Dios rechazó la adoración que le daban, ni cumplió las peticiones ya que el tiempo para esto se había acabado. Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. Primero trompeta, granizo, el primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego, meteoritos, mezclados con sangre, muerte, que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles, de toda la tierra, se quemó, y se quemó toda la hierba verde, debido a que el aire se llenó de humo. Segundo trompeta, meteoro en aguas saladas, el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo, meteoro gigante, en fuego fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, murieron a causa de la contaminación provocada por las toxinas del meteoro. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, a causa de la toxicidad del agua, y la tercera parte de las naves fue destruida, a causa de la toxicidad del aire. Tercero trompeta, meteoro en aguas dulces, el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, otro meteoro gigante, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, agua dulce, y sobre las fuentes de las aguas, potables para consumo. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, amarga. Y la tercera parte de las aguas, dulce para consumo, se 26 convirtió en Ajenjo, amarga. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas, contaminadas a causa de las toxinas del meteorito. Cuarto trompeta, oscuridad sol, luna y estrellas, el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, para que no saliese en la tierra a causa de los gases tóxicos en la atmósfera, y la tercera parte de la luna, tampoco saliese por la misma razón, y la tercera parte de las estrellas, tampoco se verían en la tierra por la misma razón, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, sol, luna y estrellas, y no hubiese luz en la tercera parte del día, ya que el sol no sale, y asimismo de la noche, ya que la luna y las estrellas no salen. Y miré, y oí a un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz, ¡Ay, ay, ay, qué lamentación, de los que moran en la tierra, a causa de los otros, tres, toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles! Quinto trompeta, primera y, langostas demoníacas, el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella, meteoro ser demoníaco, que cayó del, segundo, cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, para que lo abriese. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, a causa del impacto. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas, plagas demoníacas, sobre la tierra. Y se les dio poder, autoridad, como tienen poder, autoridad, los escorpiones de la tierra, a causa de su aguijón y veneno. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes, que son los redimidos sellados 144.000 número simbólico. Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen cinco meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre, como si usted clavasen un clavo en el dedo. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, a causa del intenso dolor, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Descripción de las langostas, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra, debido a su furia. En las cabezas veintisiete tenían como coronas de oro, debido a la autoridad recibida. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones, por sus filos. Tenían corazas como corazas de hierro, de protección. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla, por su furia. Tenían colas como de escorpiones, y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, destructor, y en griego, Apolión, destructor. El primer hay, lamento, pasó. He aquí, vienen aún dos hayes, lamentos, después de esto. Sexto trompeta. Segundo hay, tropas demoníacas, el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz, que es la voz de Dios, de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, señal del arca que cargó el pueblo de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta. Desata los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Eufrates, donde está Babilonia que es el trono de Satanás, la falsa iglesia mundial. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, en el tiempo exacto, a fin de matar a la tercera parte de los hombres, de la población mundial en ese momento, estimado en dos mil millones de personas. Y el número de los ejércitos de los jinetes, demoníacos, era doscientos millones, doscientos millones. Yo, Juan, oí su número. Descripción de las tropas, así vi en visión los caballos, demoníacos, y a sus jinetes, demoníacos, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro, azul, y de azufre, amarillo. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, por su furia. Y de su boca, porque hablaban palabras de muerte, salían fuego, a causa de las guerras nucleares, humo, que cubre la atmósfera producto del fuego, y azufre, por la erupción de volcanes producto de los movimientos sísmicos y terremotos. Por estas tres plagas, fuego, humo y azufre, fue muerta la tercera parte de los hombres, dos mil millones estimado. Por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, de los caballos demoníacos. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas. Veintiocho porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas, de aguijones, y con ellas dañaban. Los sobrevivientes no se arrepienten, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, las dos terceras parte de la población mundial, ni aún así se arrepintieron, cambiaron su dirección, de las obras de sus manos, que son perversas, ni dejaron de adorar a los demonios, con brujería, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, con idolatría, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, porque son estatuas. Y no se arrepintieron, cambiaron su dirección, de sus homicidios, unos con otros, ni de sus hechicerías, con demonios, ni de su fornicación, sexual sin compromiso, ni de sus hurtos, estafas. El ángel con el librito abierto que tenía siete sellos, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, el enviado especial de Dios es Jesucristo, envuelto en una nube, de la misma forma que ascendió a los cielos, con el arco iris sobre su cabeza, señal de misericordia, y su rostro era como el sol, por su brillo, y sus pies como columnas de fuego, para juicio. Tenía en su mano un librito abierto, el séptimo y último sello ya se había roto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, abarcando todo el planeta a tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león, con esa autoridad. Y cuando hubo clamado, siete truenos, la voz plena de Dios, emitieron sus voces. Cuando los siete truenos, voz plena de Dios, hubieron emitido sus voces, yo, Juan, iba a escribir. Pero oí una voz del cielo que me decía. Sella las cosas, que estén cerradas al entendimiento, que los siete truenos, voz de Dios, han dicho, y no las escribas. Las siete trompetas revelarán el misterio, y el ángel, enviado, que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, Jesús, levantó su mano al cielo, y juró por, Dios Padre, el que vive por los siglos de los siglos, por siempre, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, todas las cosas, que el tiempo no sería más, se habría terminado, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, con la séptima trompeta, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios 29, de vivir por fe, se consumará, terminará, como él lo anunció a sus siervos los profetas, del Antiguo y Nuevo Testamento. Juan come un libro amargo y dulce, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo, y dijo, Juan, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, enviado Jesucristo, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel, enviado Jesús, diciéndole que me diese el librito. Y él, Jesucristo, me dijo, Toma, el libro, y cómelo. Y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel, al principio será agradable pero después será desagradable. Entonces tomé el librito de la mano del ángel, enviado Jesús, y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él, Jesucristo, me dijo, Juan, es necesario que profetices, hables lo que Dios habla, otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Los gentiles pisarán la Ciudad Santa, entonces, Jesucristo, me fue dada una caña semejante a una vara de medir, para juicio, y se me dijo, Juan, levántate, y mide el templo de Dios, que está en Jerusalén que ha sido reconstruido por el anticristo, y el altar, del templo, y a los que adoran en él, que son adoradores del anticristo. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, juzgues, porque ha sido entregado a los gentiles, como sucedía en el antiguo pacto. Y ellos hoyarán, maltratarán, la Ciudad Santa, Jerusalén, cuarenta y dos meses, tres años y medio. Los dos testigos, Moisés y Elías, presentes en la transfiguración de Jesús, y daré a mis dos testigos, Moisés y Elías, que profeticen, en la tierra, por mil doscientos sesenta días, tres años y medio, vestidos de cilicio, con ropa oscura señal de lamentación. Estos testigos son los dos olivos, judíos naturales por descendencia, y los dos candeleros, con el Espíritu Santo y fuego, que están en pie delante del Dios de la tierra, Jesucristo. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, con su palabra, y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir el de la misma manera, quemado por el fuego de su palabra. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, como sucedió con Elías en el Antiguo Pacto, y tienen treinta poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, como Moisés en el Antiguo Pacto, cuantas veces quieran. Los dos testigos son asesinados, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia, Anticristo, que sube del abismo, que fue abierto en la quinta trompeta, hará guerra contra ellos, Moisés y Elías, y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, Jerusalén, que en sentido espiritual se llama Sodoma al Egipto, por su inmoralidad, idolatría, brujería, donde también nuestro Señor fue crucificado, la ciudad de Jerusalén. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio, y no permitirán que sean sepultados, para burlarse de ellos. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, señal de regocijo. Porque estos dos profetas, Moisés y Elías, habían atormentado a los moradores de la tierra, con sus palabras de juicio debido a la maldad de la tierra. Los dos testigos son resucitados, pero después de tres días y medio entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios, Espíritu Santo, y se levantaron sobre sus pies, resucitando, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo, que les decía, Subidaca. Y subieron al cielo en una nube, al igual que ascendió Jesucristo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad, de Jerusalén, se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de siete mil hombres. Y los demás se aterrorizaron, y dieron gloria al Dios del cielo, arrepintiéndose temporalmente de la maldad, al igual que sucedió con el faraón de Egipto. El segundo hay, lamentación, pasó. He aquí, el tercer hay, lamentación, viene pronto. Séptimo trompeta. Tercer hay, el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían, Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, Jesús. Y Él reinará por los siglos de los siglos, siempre. Treinta y uno, los ángeles alaban a Dios, y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros, y adoraron a Dios, diciendo, Te damos gracias, Señor, Jesucristo, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, el original griego omite que has de venir, indicando que la venida de Jesús ya está aquí, porque has tomado tu gran poder, y has reinado. Y se airaron, revelaron, las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, Jesucristo, a los pequeños, en influencia, y a los grandes, en influencia, y de destruir a los, perversos, que destruyen la tierra. 33-4. Las siete señales, Apó 11, 19-15, cuatro señales que anuncian el reino, y el templo, celestial, de Dios fue abierto en el cielo, y el arca, celestial, de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo, en la tierra señal de juicio. Primero mujer, dragón, niño, Miguel. La mujer Israel da luz un niño Jesús, apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, Israel, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas, las doce tribus de Israel. Y estando el cinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, rojo intenso que es el diablo, que tenía siete cabezas, de gobierno, y diez cuernos, reinos terrenales, y en sus cabezas siete diademás, coronas de autoridad. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, ángeles que siguieron a Satanás en su caída, y las arrojó, a los ángeles caídos, sobre la tierra, para destruir a la humanidad. Y el dragón se paró frente a la mujer, Israel, que estaba para dar a luz, al Mesías, a fin de devorar a su hijo, Jesucristo, tan pronto como naciese. Y ella, Israel, dio a luz un hijo varón, Jesucristo, que regirá con vara de hierro, de juicio, a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado, resucitado al tercer día luego de morir en la cruz del Calvario, para Dios, Padre, y para su trono, para gobernar juntamente con él. Y la mujer, Israel, huyó al desierto, de Jordania, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por mil doscientos sesenta días, tres años y medio. Satanás es vencido por Miguel, después hubo una gran batalla en el cielo. El arcángel, Miguel y sus ángeles, de Dios, luchaban contra el dragón, diablo. Y luchaban el dragón, diablo, y sus ángeles, caídos contra Miguel y sus ángeles. Pero, el diablo y sus ángeles, no prevalecieron, mantuvieron, ni se halló ya lugar para ellos, diablo y sus ángeles, en el, segundo, cielo, donde están las huestedes de maldad. Y fue lanzado fuera treinta y cuatro el gran dragón, diablo, la serpiente antigua, diablo que engañó en el huerto del Edén, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue quitado de los aires de gobierno y, fue arrojado a la tierra, y no puede ir más delante de Dios acusas a los creyentes porque Jesucristo es nuestro abogado defensor, y sus ángeles fueron arrojados, de los aires de gobierno a la tierra, con él, diablo. Triunfo de Cristo sobre Satanás, entonces oí una gran voz en el cielo, que decía, «Ahora ha venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, Padre, y la autoridad de su Cristo, Jesús. Porque ha sido lanzado fuera el acusador, diablo, de nuestros hermanos, cristianos, el que los acusaba, se terminó el acceso a acusar a los cristianos, delante de nuestro Dios día y noche, todo el tiempo. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, Jesucristo, y de la palabra del testimonio de ellos, que predicaban, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, a causa del Evangelio. Por lo cual alegraos, cielos, tercer cielo, y los que moráis en ellos. ¡Ay, lamentense, de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo, antes de ser arrojado al lago de fuego y azufre. El dragón diablo persigue a la mujer Israel, y cuando vio el dragón, diablo, que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer, Israel, que había dado a luz al hijo varón, Jesucristo. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que huyese teniendo visión, para que volase de delante de la serpiente, diablo, al desierto, de Jordania, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y, dos, tiempos, y la mitad de un tiempo, tres años y medio. Y la serpiente, diablo, arrojó de su boca, palabras de muerte, tras la mujer, Israel, agua como un río, palabras de muerte, para que fuese arrastrada por el río, de muerte. Pero la tierra, planeta, ayudó a la mujer, Israel, pues la tierra abrió su boca y tragó el río, de muerte, que el dragón, diablo, había echado de su boca, perversa. Entonces el dragón, diablo, se llenó de ira contra la mujer, Israel, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, de Israel que es la Iglesia, es lo que sucede actualmente, los que guardan treinta y cinco los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, que son las buenas nuevas del Evangelio. Segundo la bestia del mar. El dragón diablo le da poder a la bestia anticristo. Yo Juan, me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar, viene de los gentiles, una bestia, anticristo, que tenía siete cabezas, de gobierno, y diez cuernos, reinos. Y en sus cuernos diez y además, coronas de autoridad. Y sobre sus cabezas, un hombre blasfemo, insultando a Dios. Y la bestia, anticristo, que vi, tenía tres características de personajes gentiles de renombre, era semejante a un leopardo, Grecia señal del carisma de Alejandro Magno, y sus pies como de oso, Persia señal de la fuerza del rey Ciro, y su boca como boca de león, Babilonia señal de la crueldad de Nabucodonosor. Y el dragón, diablo, le dio su poder y su trono, de gobierno, y grande autoridad, a la bestia anticristo. Vi una de sus cabezas, un gobierno de la bestia anticristo, como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, para maravillar a sus seguidores. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, anticristo a causa de sus encantamientos, y adoraron al dragón, diablo, que había dado autoridad a la bestia, anticristo, y adoraron a la bestia, anticristo, diciendo, ¿Quién como la bestia, anticristo, y quién podrá luchar contra ella? Ya que la habían visto sanidad en su herida de muerte la bestia anticristo persigue a los santos, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, insultando a Dios. Y se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses, tres años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, Jesucristo, de su tabernáculo, lugar santo, y de los que moran en el cielo, adorando a Dios. Y se le permitió hacer guerra contra los santos, que están en la tierra, y vencerlos. También se le dio autoridad, permiso, sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, Jesucristo, donde están escritos los nombres de todos los redimidos, que fue inmolado desde el principio del mundo, para salvación de la humanidad. Si alguno tiene oído, para escuchar, oiga, entienda. Si alguno lleva en cautividad, va en treinta y seis cautividad. Si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos, de mantener la fe y no proceder como procede el mundo. Tercero la bestia de la tierra. La segunda bestia falso profeta, después vi otra bestia, falso profeta, que subía de la tierra, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, buena, pero hablaba como dragón, realmente era perverso. Y ejerce toda la autoridad, permiso, de la primera bestia, anticristo, en presencia de ella, y, falso profeta, hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, anticristo, cuya herida mortal fue sanada, que era una herida mortal. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, para maravillarlos. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, anticristo, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, anticristo, que tiene la herida, mortal, de espada, y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, anticristo, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, un paralelismo con la estatua de Nabucodonosor del antiguo pacto. Y hacía que a todos, pequeños, de influencia, y grandes, de influencia, ricos y pobres, económicos, libres, laborales, y esclavos, laborales, se les pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente, marca, nombre, número 666. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, comercializar cosa alguna, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre, que es 666. Precaución respecto a la interpretación, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, anticristo, pues es número de hombre, que se independizó de Dios. Y su número es 666, espíritu, alma y cuerpo separados eternamente de su Creador. Cuarto el Cordero con los redimidos, después miré, y he aquí el Cordero, Jesucristo, estaba en pie sobre el monte de Sion, reino espiritual de Dios, y con el 144.000, 144.000 número simbólico que es la 37 totalidad de los redimidos, que tenían el nombre de él, Jesucristo, y el de su Padre, yo soy, escrito en la frente, señal de haber sido redimidos. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, potente, y como sonido de un gran trueno, potente. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, adorando a Dios. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro seres vivientes, león, buey, hombre y águila, y de los, veinticuatro, ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000, totalidad de los redimidos, que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, ídolos demoníacos, pues son vírgenes, de contaminación pagana. Estos son los que siguen al Cordero, Jesucristo, por dondequiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres, varones y mujeres, como primicias, el privilegio de ser los primeros redimidos, para Dios, Padre, y para el Cordero, Jesucristo. Y en sus bocas no fue hallada mentira, una vida en santidad, pues son sin mancha delante del trono de Dios, porque fueron lavados por la sangre del Cordero Jesucristo. Quinto 4 Proclamaciones. Primero Ángel. Proclama Evangelio Yojuan, vi volar por el medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno, de salvación a través de Jesucristo, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz. Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, Dios Padre. Segundo Ángel. Proclama la caída de Babilonia. Otro ángel le siguió, diciendo. Ha caído, ha caído Babilonia, la falsa iglesia mundial, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones, del mundo, del vino del furor de su fornicación, con demonios, idolatría y toda inmoralidad. Tercer Ángel. Maldición de los que adoran a la bestia, y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz. Si alguno adora a la bestia, Anticristo, y a su imagen, Anticristo, y recibe la marca en su frente o en su mano, marca, nombre, número 666, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro, completo sin diluir, en el cáliz de su ira. Y será atormentado con treinta y ocho fuego y azufre, en el lago de fuego y azufre, delante de los santos ángeles y del Cordero, Jesucristo. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, por siempre. Y no tienen reposo de día ni de noche, nunca, los que adoran a la bestia, Anticristo, y a su imagen, Anticristo, ni nadie que reciba la marca de su nombre, marca, nombre, 666. Aquí está la paciencia de los santos, cristianos, los que guardan los mandamientos de Dios y, mantienen, la fe de Jesús. Descanso para los fieles, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe. Bienaventurados, afortunado, de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, Jesucristo. Sí, dice el Espíritu, Santo, descansarán de sus trabajos, de la tierra, porque sus obras con ellos siguen, porque son obras eternas hechas para la gloria de Dios. Sexto la cosecha final. La tierra es cosechada, mire, y he aquí una nube blanca. Y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, Jesucristo, que tenía en la cabeza una corona de oro, de victoria, y en la mano una hoz aguda, guadaña afilada para cosechar la tierra. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, Jesucristo, mete tu hoz, y siega. Porque la hora de segar ha llegado, de separar el trigo bueno de la cizaña mala, pues la miez, trigo, de la tierra está madura, listo para separar a los cristianos de los anticristianos con la hoz del juicio. Y el que estaba sentado sobre la nube, Jesucristo, metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada, cosechada. La ira se impone sobre la cosecha, salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel, que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, Jesucristo, diciendo, Mete tu hoz aguda, y bendimia, recolecta, los racimos, de uvas perversos, de la tierra, porque sus uvas están maduras, los malos están listos para ser juzgados. Y el ángel, enviado Jesucristo, arrojó su hoz en la tierra, y bendimió, recolectó, la viña de la tierra, y echó las uvas, malos, en el gran lagar, recipiente, de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar, recipiente, fuera de la ciudad, santa, y del lagar, recipiente, salió sangre hasta los 39 frenos de los caballos, un metro de altura, por 1600 estadios, 290 kilómetros de largo, señal de mucha cantidad de sangre. Séptimo los siete ángeles con las siete copas y el cántico, vi en el cielo otra señal, grande y admirable. Siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, que es la plena ira de Dios, porque en ellas se consumaba, completaba, la ira de Dios. La santidad de Dios en la ira, vi también como un mar de vidrio, transparencia, mezclado con fuego, juicio. Y a los que habían alcanzado la victoria, los redimidos 144.000 número simbólico, sobre la bestia, anticristo, y su imagen, anticristo, y su marca y el número, 666, de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, para adorarle con cánticos. Y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios, que está en el libro de Éxodo capítulo 15, y el cántico del Cordero, Jesucristo, diciendo, Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Jesús, Jesucristo, Rey de los Santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, Jesucristo, y glorificará tu nombre? Pues sólo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. 41-5. Las siete copas, Apó 15, 5, 16, 21. El tabernáculo del testimonio, después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo, celestial, del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, señal de que es justo el juicio, y ceñidos, atados, alrededor del pecho con cintos de oro, señal de autoridad delegada por Dios. Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos, siempre. Y el templo, celestial, se llenó de humo, gloria, por la gloria de Dios, y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo, celestial, hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles. Oí una gran voz, de Dios, que decía desde el templo a los siete ángeles, y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Primero copa, úlceras, fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera, llaga, maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, anticristo, y que adoraban su imagen, anticristo. Segundo copa, aguas saladas en sangre, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, algo de menor magnitud sucedió en Egipto en tiempos de Moisés, y murió, absolutamente, todo ser vivo que había en el mar. Tercero copa, aguas dulces en sangre, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, de agua potable, y sobre las fuentes de las aguas, potables, y se convirtieron en sangre. Alabanza por la justicia de Dios, y oía al ángel de las aguas, que decía. Justo eres tú, oh Señor, Jesucristo, el que eres y que eras, no contiene y el que ha de venir porque la ira de Dios estaba sucediendo, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos, cristianos, y de los profetas, que fueron la boca de Dios en la tierra, también tú les has dado a beber, su propia, sangre. Pues lo merecen. También oía otro, que cuarenta y dos desde el altar decía. Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Cuarto copa, calor solar, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, de los rayos solares. Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron, insultaron, el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron, cambiaron su dirección, para darle gloria, a Dios. Quinto copa. Oscuridad, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, anticristo que es Babilonia. Y su reino se cubrió de tinieblas, a la ceguera espiritual. Ahora se le sumó ceguera natural, y mordían de dolor sus lenguas, a causa de la ceguera espiritual y física, y blasfemaron, insultaron, contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, llagas, y no se arrepintieron, cambiaron la dirección, de sus obras, confiando en que el diablo podría salvarlos. Sexto copa. Secó el gran río, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates, que nace en Turquía y se extiende por dos mil ochocientos kilómetros. Y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente, para comenzar la guerra del Armagedón. Y vi salir de la boca del dragón, diablo, y de la boca de la bestia, anticristo, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos, demonios, a manera de ranas, plagas. Pues son espíritus de demonios, que hacen señales, encantamientos, y van a los reyes, gobernantes, de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, que es el Armagedón en el monte de Mejido a treinta kilómetros de Nazaret. He aquí, yo, Jesucristo, vengo como ladrón, cuando menos lo esperan. Bienaventurado el que vela, se mantiene despierto, y guarda sus ropas, presencia de Dios, para que no ande desnudo, sin Dios, y vean, las personas, su vergüenza, por estar desnudos espiritualmente. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, monte de Mejido a treinta kilómetros al sur de Nazaret. Séptimo copa, enorme granizo, el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz, de Dios, del templo, celestial, del cielo, del trono cuarenta y tres, celestial, diciendo, Hecho está, consumado es. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad, Babilonia, fue dividida en tres partes, religión, comercio y gobierno perdieron relación entre sí, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria, para juicio, delante de Dios, para darle el cáliz, copa, del vino, juicio, del ardor de su ira. Y toda isla huyó, desapareció, y los montes no fueron hallados, se aplanaron. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, cuarenta kilos. Y los hombres blasfemaron, insultaron, contra Dios por la plaga del granizo, de cuarenta kilos. Porque su plaga fue sobremanera grande. Cuarenta y cinco, seis. Los siete espectáculos, Apo diecisiete, uno, veinte, tres, un desierto, vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, de la ira de Dios, y habló conmigo, Juan, diciéndome, «Ve acá, Juan, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, Babilonia, la falsa iglesia mundial, la que está sentada sobre muchas aguas, multitudes, contactos de negocios, con la cual han fornicado los reyes, gobernantes, de la tierra, y los moradores, habitantes, de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación, ligarse por negocios. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre, siendo dirigida por, una bestia escarlata, anticristo rojizo, llena de nombres de blasfemia, insultos contra Dios, que tenía siete cabezas, montes, reyes con sus reinos, y diez cuernos, reyes sin reino. Primero la mujer sobre una bestia escarlata, y la mujer, ramera Babilonia, estaba vestida de púrpura, morado, y escarlata, rojizo, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, recipiente, lleno de abominaciones, que Dios lo rechaza, y de la inmundicia, basura, de su fornicación, típico de la iglesia católica universal. Y en su frente, de la ramera, un nombre escrito, un misterio, secreto. Babilonia la grande, la madre, mayor, de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Segundo misterio de la mujer y la bestia. Explicación de la bestia Anticristo, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, que había matado, y de la sangre de los mártires de Jesús, muertos a causa del Evangelio. Y cuando la vi, yo Juan, quedé asombrado con gran asombro, por tanta maldad. Y el ángel, de las siete copas de la ira de Dios, me dijo. ¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer, ramera Babilonia, y de la bestia Anticristo, que la trae, la cual tiene las siete cabezas, siete montes con reyes con reinos, y los diez cuernos, diez reyes sin reino. La bestia Anticristo, que has visto, era, y no es. Y está para subir del abismo, por un rato, e ir a perdición, al lago de fuego y azufre. Y los moradores, habitantes, de la tierra, aquellos cuyos nombres cuarenta y seis no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, que no aceptaron a Jesucristo como Salvador, se asombrarán viendo la bestia Anticristo, que era, porque estaba suelta, y no es, porque está encarcelada en el abismo, y será, porque está pronta a subir del abismo por poco tiempo para luego ir al lago de fuego y azufre. Se explican las siete cabezas, esto, para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas, gobernantes, son siete montes, gobernantes, sobre los cuales se sienta, dirigida, la mujer, ramera Babilonia, y son siete reyes, gobernantes. Cinco de ellos, gobernantes, han caído. Uno es, y el otro, bestia Anticristo, aún no ha venido, y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia Anticristo, que era, y no es, porque está en el abismo, es también el octavo, y es de entre los siete, y va a la perdición, del lago de fuego y azufre. Se explican los diez cuernos, y los diez cuernos, gobernantes, que has visto, son diez reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia, Anticristo. Estos, diez reyes, tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, Anticristo. Pelearán contra el Cordero, Jesucristo, y el Cordero, Jesucristo, los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con él, Jesucristo, son llamados y elegidos y fieles, cristianos. Se explican las aguas multitudes el ángel que tiene siete copas, me dijo también. Las aguas, multitudes, que has visto donde la ramera se sienta, y negocia, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los diez cuernos, reyes, que viste en la bestia, Anticristo, estos aborrecerán a la ramera, Babilonia, y la dejarán desolada y desnuda. Y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego, destruyéndola. Porque Dios ha puesto en sus corazones, de los diez reyes, el ejecutar lo que él quiso. Ponerse de acuerdo, los diez reinos, y dar su reino a la bestia, Anticristo, hasta que se cumplan las palabras de Dios, establecida en el libro Apocalipsis. Se explica la mujer Babilonia, y la mujer que has visto es la gran ciudad, Babilonia, que reina sobre los reyes, gobernantes, de la tierra. 47, tercero siete voces. Regocijó por la caída de Babilonia, después de esto vía otro ángel descender del cielo con gran poder. Y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo. Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, demonios. Porque todas las naciones, del mundo, han bebido del vino del furor de su fornicación, tranzando con ella. Y los reyes, gobernantes, de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes, comerciantes, de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites, placeres. Advertencia sobre Babilonia, y oí otra voz, de Jesús, del cielo, que decía. Salid de ella, de Babilonia, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, para juicio, y Dios se ha acordado de sus maldades, para juzgarla. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras, abominables. En el cáliz, copa, en que ella preparó bebida, de pecado, preparadle a ella el doble, de juicio. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, placeres, tanto dadle de tormento y llanto. Porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, sobre muchas gentes, y no soy viuda, para estar triste, y no veré llanto, jamás. Por lo cual en un solo día, de repente, vendrán sus plagas. Muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego. Porque poderoso es Dios el Señor, que la juzga. El lamento de los reyes, y los reyes de la tierra que han fornicado, hecho negocios, con ella, Babilonia, y con ella han vivido en deleites, placeres, llorarán y harán lamentación sobre ella, al verla caer, cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos, de Babilonia, por el temor de su tormento, alejándose para evitar sufrir lo que ella está sufriendo, diciendo, ¡Ay, ay, lamentación, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte! Porque en una hora vino tu juicio, de Dios. El lamento de los mercaderes, y los mercaderes, comerciantes, de la tierra lloral y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías, ni hace negocios con ella. Mercadería de oro, de plata, de piedras cuarenta y ocho preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, púrpura, de toda madera olorosa, cipreses, de todo objeto de marfil, cuerno, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, resina aromática, mirra, olíbano, resina aromática, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres, entregadas al servicio de la ramera Babilonia. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás, a causa de tu destrucción. Los mercaderes, comerciantes, de estas cosas, que se han enriquecido a costa de ella, Babilonia, se pararán lejos por el temor de su tormento, correrán al costado, llorando y lamentando, porque no podrán hacer negocios con ella, y diciendo, ¡ay, ay!, lamento, de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, rojizo, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, riquezas. Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, terrenales. Y todo piloto, capitán de barco, y todos los que viajan en naves, barcos, y marineros, trabajador de barcos, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos, de la destrucción de Babilonia. El lamento de los marineros, y viendo el humo de su incendio, dieron voces, diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad, Babilonia? Y echaron polvo sobre sus cabezas, señal lamentación, y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo, ¡ay, ay!, lamentación, de la gran ciudad, Babilonia, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, haciendo negocios con la gran ramera Babilonia. Pues en una hora, de repente, ha sido desolada. Arruinada, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, de Dios. Porque Dios os ha hecho justicia en ella, Babilonia. Alcance de la destrucción, y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, como si cayera una piedra de mil quinientos kilogramos al mar, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. 49, Babilonia. Y ningún artífice de oficio, empleado de oficio, alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino, trabajando, se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, oscuridad total, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, personas. Porque tus mercaderes, comerciantes, eran los grandes de la tierra. Pues por tus hechicerías, contradecir a Dios, fueron engañadas todas las naciones, del mundo. Y en ellas se halló la sangre de los profetas, de Dios, y de los santos, cristianos, y de todos los que han sido muertos en la tierra, a causa del Evangelio. La multitud celebra, después de esto y una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía, Aleluya. Gloria a Dios, salvación y honra y gloria y poder son del Jesucristo, Señor Dios nuestro. Porque sus juicios son verdaderos y justos. Pues ha juzgado a la gran ramera, Babilonia, que ha corrompido a la tierra con su fornicación, tranzas, y ha vengado la sangre de sus siervos, los cristianos, de la mano de ella, Babilonia. Otra vez dijeron, Aleluya. Gloria a Dios, y el humo, de destrucción, de ella, Babilonia, sube por los siglos de los siglos, siempre. Y los veinticuatro ancianos, señal de los redimidos, y los cuatro seres vivientes, señal de las doce tribus de Israel, se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, Amén. Así es, así será Aleluya. Gloria a Dios, y salió del trono una voz que decía, Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, que aman lo que Dios ama y odian lo que Dios odia, así pequeños, de influencia, como grandes, de influencia. La boda del cordero y la novia, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, potente, y como la voz de grandes truenos, potente, que decía, Aleluya, porque el Señor, Jesucristo, nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Porque han llegado las bodas del cordero, y su esposa, Iglesia, se ha preparado. Y a ella, Iglesia, se le ha concedido, dado, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, señal de que fuimos santificados por la sangre del cordero. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos, otorgada por el Señor. 50 El honor de ser invitado, y el ángel me dijo, Escribe, Bienaventurados, privilegiados, los que son llamados a la cena de las bodas del cordero, Jesucristo. Y me dijo, Estas son palabras verdaderas de Dios. Yo, Juan, me postré a sus pies, del ángel, para adorarle. Y él me dijo, Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo, sirvo conjuntamente contigo a Dios, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, que es el Evangelio. Adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús, Evangelio, es el espíritu de la profecía, que es hablar lo que Dios habla. Cuarto El Rey de Reyes y Señor de Señores, Entonces vi el cielo abierto. Y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, Jesucristo, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, señal de juicio, y había en su cabeza muchas diademás, coronas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, la Palabra de Dios. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, con la que compró la salvación de la humanidad en la cruz del Calvario. Y su nombre es, el Verbo de Dios, la Palabra de Dios. Y los ejércitos celestiales, pueblo de Dios, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, santidad, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, que es la Palabra, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, dureza. Y él, Jesucristo, pisa el lagar, recipiente, del vino del furor y del aire del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Rey de reyes y señor de señores, donde los redimitos son reyes y señores. Quinto la cena del gran Dios. Las aves devoran a los injustos, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves, buitres, que vuelan en medio del cielo. Venid, y congregaos a la gran cena de Dios, que les va a dar, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, gobernantes, y carnes de fuertes, carnes de caballos, animales, y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes, en influencia. Sexto la guerra. Muerte de la bestia anticristo y el falso profeta, y vi a la bestia, anticristo, a los reyes, gobernantes, de la tierra y a sus ejércitos, cincuenta y uno reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, Jesucristo, y contra su ejército, compuesto por los redimidos y ángeles celestiales. Y la bestia, anticristo, fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, nombre, número, y habían adorado su imagen, que la bestia había hecho construir. Estos dos, la bestia y el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, que es su juicio final, pero aún falta el juicio final del diablo. Y los demás, enemigos de Dios, fueron muertos con la espada, palabra, que salía de la boca del que montaba el caballo, Jesucristo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Séptimo Satanás atado. Satanás encadenado durante un tiempo, al comienzo de los mil años, vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave, de las puertas, del abismo, y una gran cadena en la mano, para apresar al diablo. Y prendió al dragón, diablo, la serpiente antigua, diablo, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años. Y lo arrojó al laguismo, pozo que no se ve el fondo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no pudiera salir del laguismo, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo, para luego ser arrojado al lago de fuego y azufre donde ya están la bestia anticristo y el falso profeta. 53-7. Las siete visiones de la consumación, Apo 20, 4, 22, 5. Los mártires reinan con Cristo, y vi tronos, de gobierno, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, los redimidos. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los mártires que murieron a causa de la predicación del Evangelio, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, durante la tribulación, y que no recibieron la marca, nombre y número de la bestia, en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo, Jesús, mil años. Pero los otros muertos, que no están en Cristo, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años, para luego ser lanzados al lago de fuego y azufre. Esta es la primera resurrección, de los muertos que son los que están en Cristo. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, muertos en Cristo al comienzo del milenio. La segunda muerte, que es al terminar los mil años, no tiene potestad, autoridad, sobre estos, creyentes, sino que serán sacerdotes de Dios, Padre, y de Cristo, Jesús, y reinarán con el mil años, en la tierra. El juicio final de Satanás, cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, en el abismo, y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, norte, sur, este y oeste, a Gog, rey que atacó Israel y fue derrocado, y a Magog, el pueblo del rey Gog, a fin de reunirlos para la batalla, del Armagedón en el monte de Mejido a treinta kilómetros al sur de Nazaret, el número de los cuales es como la arena del mar, incontable. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos, de Dios, y la ciudad amada, Jerusalén. Y de Dios descendió fuego, juicio, del cielo, y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, que es su juicio final, donde estaban la bestia y el falso profeta, ya juzgados anteriormente. Y serán atormentados día y noche, en el lago de fuego y azufre, por los siglos de los siglos, por siempre. 54, primero gran trono blanco, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, Dios, de delante del cual huyeron, los perversos de, la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para, que habitaran, ellos. Segundo el juicio final, el gran juicio de los muertos, terminó los mil años, y vi a los muertos, grandes y pequeños, en influencia, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, que contiene las obras de las personas durante su vida en la tierra, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, donde están escritos los nombres de los redimidos. Y fueron juzgados los muertos, de la segunda muerte, por las cosas, obras perversas, que estaban escritas en los libros, según sus obras, en la vida en la tierra. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, infierno, entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras, según el libro que documentaba sus obras en la tierra. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, porque ya no habría más muerte. Esta es la muerte segunda, al final de los mil años. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, de los redimidos, fue lanzado al lago de fuego, y azufre, sufriendo el mismo lugar de tormento que tiene el diablo y sus demonios. Tercero cielo nuevo y tierra nueva, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, que es la restauración de todas las cosas. Porque el primer cielo y la primera tierra, temporales, pasaron, y el mar ya no existía más, no habrá más aguas profundas como océanos y mares, si habrá ríos. Cuarta la nueva Jerusalén, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, eterna, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, con gran disposición. Y oí una gran voz del cielo que decía. He aquí el tabernáculo, habitación, de Dios con los hombres, y él, Dios, morará con ellos, los hombres. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, viéndolo cara a cara por siempre. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, los cristianos. Y ya no habrá muerte, porque fue lanzada al lago de fuego y azufre, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas, temporales, pasaron. Y el que cincuenta y cinco estaba sentado en el trono, Jesucristo, dijo, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Recompensa y condenación, y, Jesucristo, me dijo, He hecho está, consultado es. Yo soy el alfa, primera letra, y la omega, última letra, el principio y el fin. Al que tuviere sed, de estar con Dios, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida, que soy yo. El que venciere heredará todas las cosas, eternas, y yo, Jesucristo, seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, que no enfrentan el miedo, e incrédulos, que no tienen fe, los abominables, perversos, y homicidas, asesinos, los fornicarios, sexuales y espirituales, y hechiceros, brujos, los idólatras, de imágenes, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, que sucedió al terminar los mil años. Quinto La esposa del Cordero. La visión de la Ciudad Santa, vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas, de la ira de Dios, de las siete plagas postreras, y habló conmigo, diciendo, Ven acá, yo te mostraré la desposada, Iglesia, la esposa del Cordero, Jesucristo. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran Ciudad Santa de Jerusalén, Nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor, brillo, era semejante al de una piedra preciosísima, gran varillo, como piedra de jaspe, rojiza, diáfana, transparente, como el cristal. Tenía un muro grande y alto con doce puertas, señal de las doce tribus de Israel. Y en las puertas, doce ángeles, y nombres inscritos, Judá, Isaacar, Zabulón, Efraín, Manases, Benjamín, Rubén, Simeón, Gab, Dan, Aser y Neftalí, que son los de las doce tribus de los hijos de Israel. Al oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas, al occidente tres puertas, tal cual como se dividían en cuatro subcampamentos de tres tribus cada uno. Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos, sostenes, columnas, y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero, Simón Pedro, Andrés, Jacob Santiago el Mayor, Juan, Felipe, Bartolomé Natanael de Cana, Tomás, Mateo, Santiago el de Alfeo, Judá Stadeo, Simón el Canáneo, Matías. Judás Iscariote cincuenta y seis fue discípulo pero nunca apóstol de Jesucristo, Matías lo reemplazó luego de la resurrección de Jesucristo. Descripción de la ciudad, el ángel que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, no de juicio, para medir la ciudad, Nueva Jerusalén, sus puertas y su muro. La ciudad, Nueva Jerusalén, se haya establecida en cuadro, cuadrado, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, de oro, doce mil estadios, dos mil doscientos cuarenta kilómetros. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales, es un cubo que tiene cada lado de dos mil doscientos cuarenta kilómetros. Y midió su muro, ciento cuarenta y cuatro codos, veinte metros, de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, piedra preciosa blanca. Pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, por su transparencia. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, blanco. El segundo, zafiro, azul. El tercero, ágata, rojizo. El cuarto, esmeralda, verde. El quinto, ónice, negro. El sexto, cornalina, amarillo. El séptimo, crisólito, verde. El octavo, berrilo, verde. El noveno, topacio, transparente. El décimo, crisopraso, verde. El undécimo, jacinto, roja. El dodécimo, amatista, violeta. Las doce puertas, con los nombres de las doce tribus de Israel, eran doce perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Sexto, la luz de la presencia de Dios. Pureza y luz de la ciudad, y no vi en ella templo, morada específica. Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo, morada, de ella, en toda la ciudad, y el Cordero, Jesucristo. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella. Porque la gloria, resplandor brilloso, de Dios la ilumina, y el Cordero, Jesucristo, es su lumbrera, que la ilumina. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella. Y los reyes, gobernantes, de la tierra traerán su gloria y honor, ofrendas, a ella, la Nueva Jerusalén. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, habiendo acceso total y permanente. Y llevarán la gloria y la honra, ofrendas, de las naciones a ella, la Nueva Jerusalén. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, desagradable a Dios, o que hace cincuenta y siete abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, que son los redimidos. Séptimo el paraíso recobrado, bendiciones en el río y en el árbol, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, Jesucristo. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, señal de vida eterna, que produce doce frutos, para cada mes de año, o sea siempre, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol irán para la sanidad de las naciones, ya que no habrá más enfermedad. Y no habrá más maldición, palabras perversas. Y el trono de Dios y del Cordero, Jesús, estará en ella, la Nueva Jerusalén, y sus siervos, los redimidos, le servirán, y verán su rostro, el de Dios, y su nombre, el de Dios, estará en sus frentes. No habrá allí más noche. Y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos, por siempre. 59 Final, Apo 22, 6, 22, 21 El ángel verifica la revelación, y me dijo, Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, Jesucristo, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel, Juan, para mostrar a sus siervos, los cristianos, las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Dice Jesucristo, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía, que ha dicho Dios, de este libro. Juan verifica la revelación, Yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, dando testimonio de esto. Y después que las hubo oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel, que tenía una de las siete copas de la ira de Dios, que me mostraba estas cosas. Pero él, el ángel con la copa de la ira, me dijo, Mira, no lo hagas, no me adores, porque yo soy consiervo tuyo, servidor de Dios juntamente con vos, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro, Apocalipsis. Adora a Dios. Y me dijo. No selles, cierres, las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca, sino que divulgalas. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía, el que practica la maldad que lo siga haciendo. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía, el que practica el bien que lo siga haciendo. Jesús verifica la revelación, He aquí yo, Jesucristo, vengo pronto, y me calardón, regalo, conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra, en la tierra. Yo soy el alfa, primera letra, y la omega, última letra, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, y se santifican aún más, para tener derecho al árbol de la vida, vida eterna, y para entrar por las puertas en la ciudad, Nueva Jerusalén. Mas los perros, ateos, estarán fuera, y los hechiceros, brujos, los fornicarios, sexuales y espirituales, los homicidas, asesinos, los idólatras, adoradores de imágenes, y todo aquel que ama y hace mentira, los mentirosos. Yo Jesús he enviado a mi ángel, Juan, para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la sesenta raíz y el linaje, descendencia, de, Rey, David, la estrella resplandeciente de la mañana, joya del cielo. Invitación a disfrutar las bendiciones, y el Espíritu, Santo, y la Esposa, Iglesia, dicen, Ven, Jesucristo. Y el que oye, persona, diga, Ven, Jesucristo. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida, eterna, gratuitamente. Precaución contra el uso erróneo, yo, Juan, testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera a estas cosas, algo diferente a lo que estoy diciendo, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitaré de las palabras del libro de esta profecía, sacando escritos para su propia conveniencia, Dios quitará su parte del libro de la vida, eterna, y de la santa ciudad, Jerusalén, y de las cosas, promesas, que están escritas en este libro, Apocalipsis. Promesa de Jesús Juan, el que da testimonio de estas cosas dice. «Ciertamente vengo en breve, Jesucristo. Amén, así es y así será. Sí, ven, Señor Jesús, esperamos por ti. Bendición, la gracia, favor que no merecemos, de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén, así es, así será». 61 Índice Introducción. 7 Revelación de Jesucristo Salutaciones a las siete iglesias Alabanza al Dios Todopoderoso Jesucristo es Dios Descripción de la voz 1. Las siete iglesias. 9 Visión del Hijo del Hombre Identidad de la voz y la visión mandato a Juan de escribir 1. Éfeso 2. Esmirna 3. Pérgamo 4. Teatira 5. Sardis 6. Filadelfia 7. La Odisea 2. Los siete sellos. 17 Descripción del Trono Los cuatro seres vivientes. 12 Tribus de Israel Los veinticuatro ancianos. Los redimidos El libro con siete sellos El libro tomado por el Cordero Los veinticuatro ancianos alaban al Cordero Los ángeles alaban al Cordero El universo alaba al Cordero Primero sello. Anticristo Segundo sello. Guerra Tercero sello. Hambre Cuarto sello. Enfermedad Quinto sello. Clamor de los mártires Sexto sello. Terremotos y tsunamis Sesenta y dos sellado de los siervos Los ciento cuarenta y cuatro mil sellados Totalidad de redimidos La multitud simbólica Ciento cuarenta y cuatro mil Canta alabanzas Los ángeles adoran a Dios La multitud ciento cuarenta y cuatro mil Como víctimas La seguridad de los santos Séptimo sello. Las siete trompetas Las siete trompetas Veinticinco el altar de oro Primero trompeta Granizo Segundo trompeta Meteoro en aguas saladas Tercero trompeta Meteoro en aguas dulces Cuarto trompeta Oscuridad Sol, luna y estrellas Quinto trompeta Primer hay Langostas demoníacas Descripción de las langostas Sexto trompeta Segundo hay Tropas demoníacas Descripción de las tropas Los sobrevivientes No se arrepienten El ángel Con el librito abierto Que tenía siete sellos Las siete trompetas Revelarán el misterio Juan come un libro Amargo y dulce Los gentiles Pisarán la ciudad santa Los dos testigos Moisés y Elías Los dos testigos Son asesinados Los dos testigos Son resucitados Séptimo trompeta Tercera Y los ángeles Alaban a Dios Cuatro Las siete señales Treinta y tres señales Que anuncian el reino Primero mujer Dragón Niño Miguel Satanás Es vencido por Miguel Triunfo de Cristo Sobre Satanás El dragón Diablo Persigue a la mujer Israel Segundo La bestia del mar La bestia anticristo Persigue a los santos Tercero La bestia de la tierra Sesenta y tres Precaución Respecto a la interpretación Cuarto El cordero Con los redimidos Quinto Cuatro Proclamaciones Primero ángel Proclama Evangelio Segundo ángel Proclama la caída de Babilonia Tercer ángel Maldición de los que adoran a la bestia Descanso para los fieles Sexto La cosecha final La tierra es cosechada La ira se impone sobre la cosecha Séptima Los siete ángeles Con las siete copas Y el cántico La santidad de Dios En la ira Cinco Las siete copas Cuarenta y uno El tabernáculo del testimonio Primero copa Ulceas Segundo copa Aguas saladas en sangre Tercero copa Aguas dulces en sangre Alabanza por la justicia de Dios Cuarto copa Calor solar Quinto copa Oscuridad Sexto copa Secó el gran río Séptimo copa Enorme granizo Seis Los siete espectáculos Cuarenta y cinco Un desierto Primero la mujer sobre una bestia escarlata Segundo misterio de la mujer y la bestia Se explican las siete cabezas Se explican los diez cuernos Se explican las aguas Multitudes se explica la mujer Babilonia Tercero Siete voces Advertencia sobre Babilonia El lamento de los reyes El lamento de los mercaderes El lamento de los marineros Alcance de la destrucción La multitud celebra la boda del cordero Y la novia El honor de ser invitado Cuarto el rey de reyes Y señor de señores Quinto la cena del gran Dios Las aves devoran a los injustos Sexto la guerra Muerte de la bestia anticristo Y el falso profeta séptimo Satanás atado Satanás encadenado Durante un tiempo Siete Las siete visiones de la consumación Cincuenta y tres Los mártires reinan con Cristo El juicio final de Satanás Primero gran trono blanco Segundo el juicio final El gran juicio de los muertos Terminó los mil años Tercero cielo nuevo Y tierra nueva Cuarto la nueva Jerusalén Recompensa y condenación Quinto la esposa del cordero La visión de la ciudad Santa Descripción de la ciudad Sexto la luz de la presencia de Dios Pureza y luz de la ciudad Séptimo El paraíso recobrado Bendiciones en el río Y en el árbol final Cincuenta y nueve El ángel Verifica la revelación Juan Verifica la revelación Jesús Verifica la revelación Con invitación a disfrutar las bendiciones Precaución contra el uso Erróneo Promesa de Jesús Bendición Se terminó de imprimir En impresiones Duncan Ayac 8357-C1025A Buenos Aires Telefax 4954-7700-4954-7300 Email Info arroba duncan.com.ar www.duncan.com.ar Mayo de 2017